¿Ya vieron la tendencia de estos pasteles que soplan un polvito? A ver, vamos a intentarlo, a ver qué tal. Yo recorté una impresión en papel fotográfico y la boquita también para que le quepa el popote. Y la pegué a fondant con pegamento para fondant. La pegué al pastel y voy a meter un popote para después sacarlo por el otro lado para quitar este popote sucio. Y a otro popote limpio hay que agregarle poquito, puede ser diamantina comestible, matizador. Yo voy a agregar mi colorante rosa de Miki de Arcuiris Mágico Pintatón, que hasta pinta chocolate. Le ponemos papel film y pasamos el color para el otro lado y así por el papel film le vamos a introducir el popote. Voy a terminar de decorar mi pastel de mis pastelitos, que tiene toppers de mis pastelitos. Y ya vieron que hasta un cono de helado simula todo el pastelito a la cosa. He visto que hay personas que le ponen un cupcake o un pastelito pequeño. Este es de fondant y la velita está forrada con fondant, pero la velita tiene que apuntar justo a la boquita. Pues prendes la velita y hay que quitarle el papel film para poder soplarle. Esto no es apto para bebés, es para niños que sepan que se tiene que soplar, ¿ok? No succionar. Le soplan y se ve así de precioso, no inventen. ¿Les gusta esta tendencia? Me encanta.